Ciertamente hablar de tecnología en la actualidad no es una novedad a partir de la pandemia del 2020 ha incrementado el uso de herramientas y recursos tecnológicos que implica el uso de una computadora o un dispositivo pero esto no amerita que se han ido transformando, cambiando los procesos formativos. Hay un proceso todavía de adaptación que implica también un tiempo de cambio de mentalidad. El contexto boliviano nos invita todavía a repensar en cómo podemos hacer una mejor educativa, traspasando un poco esta línea de qué son las tecnologías de la información y comunicación. Hablamos ahora de tecnologías del aprendizaje de la comunicación, de la tecnología del empoderamiento y la participación. Hablamos de tecnología emergente en el sentido de que estos recursos y estas herramientas que se han podido experimentar en todo este periodo pues ha llevado a un cambio también de dinamización de interacción en las aulas. En ese marco hay que analizar y repensar cómo como profesores nos estamos trasladando estos contextos donde la lectura social inclusive nos demanda otro tipo de innovación, de comportamientos, de acercamientos a los estudiantes. Por esta razón abre una dimensión importante de análisis y crítica pero también de acción y en ese sentido me refiero a cómo nosotros estamos involucrados en el marco del uso de la tecnología. Pienso que podemos partir de un contexto personal, un análisis introspectivo de cómo hemos ido modificando nuestras acciones, nuestras didácticas, nuestro pensamiento docente y en función de ello repensar nuestro futuro. Este escenario en el que seguramente nosotros como como profesores, como docentes estamos encaminando nuestra profesión.